y en el vídeo anterior probamos la r1500 de all power la conectamos con muchísimas cosas ahí tienes este vídeo disponible bueno el pico dio 700 algo watt pero en el vídeo de hoy vamos a seguir con all power vamos a probar ahora nuestro panel solar de 200 watts y ahora también vamos a ver cómo funciona la aplicación de all power cuáles son sus ventajas cuáles son todas sus funciones así que quédate hasta el final para que veas toda esta información disponible para ti tenemos muchas rebajitas y cupones de descuento disponible si estás interesado en este producto muchísimas gracias a all power que sigue patrocinando este vídeo y bueno comenzamos así ya vaya 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 pues bueno si no nos conoces bienvenido a viajando a lo latino soy andrés es marley y ella es el y desde hace ya más de dos años estamos viajando con nuestro jeep wrangler todo equipado y ahora tenemos un nuevo trailer que construimos con nuestras propias manos y ahora bienvenido a nuestro canal viajando al latino bueno y para aprovechar este maravilloso día este solo espectacular fin de verano nos hemos venido a un parque a hacer camping que es algo súper natural que hacemos aquí y nos quisimos traer una cafetera porque queríamos cafecito caliente así que es en este momento se está haciendo el café y nuestra batería funciona súper bien 1500 watts que tiene bueno alcanzó el pico de 1500 algo pero como solo es por unos cuantos minutos realmente súper bien y vamos a tener ahí cafecito caliente para disfrutar ahora les voy a explicar cuál sería los dos tipos de paneles solares es importante que empecemos a entender que existe un producto importante que se llama el silicio el silicio está en muchas de las cosas que nosotros utilizamos pero en esta opción el silicio es el componente ideal es un cristal que lo que hace es que lo transforman y lo ponen en forma de láminas existen los paneles solares de mono cristalino y los policristalino dependiendo lo que tú lo quieras utilizar yo te voy a aconsejar si en este caso si tú vas a hacer overlanding como hacemos nosotros lo mejor es utilizar los de mono cristalino porque ellos van a captar el sol de una manera muy eficiente pero si los días están nublados ellos van a captar también lo mejor posible de ese día en los días que son más fríos este panel solar de mono cristalino es ideal para ti pero qué pasa con el policristalino es más económico pero en los días de frío los días nublado va a captar un menos 20% en comparación del mono cristalino entonces digamos que cuál es la diferencia digamos que si tú quieres utilizar esto y vas a estar viajando yo te recomiendo mejor el mono cristalino es lo que se encuentran un poquito más caros del mercado pero en este caso si tú vas a estar en un sitio estático lo vas a colocar en el techo de tu casa lo vas a colocar en una van que va a estar estática lo mejor es el policristalino porque porque ese te va a ayudar muchísimo más cuando está estático cuando siempre está en una zona de full full sol cuando estamos en unas zonas ya más nubladas no es muy eficiente el policristalino entonces en este caso nos vamos a ir por esta opción el mono cristalino bueno lo que vamos a hacer ahora es descubrir qué es lo que trae el panel solar sus accesorios vamos a verlo un poquitico y en especial vamos a revisar la aplicación quiero mostrarles cómo funciona dónde están los botones cómo activarlo a distancia aquí ya tenemos nuestra nuestra aplicación la están viendo ya aquí en pantalla entonces fácilmente la pueden buscar en el apple store o en el google store súper fácil y le damos clic después que la hayan descargado por supuesto que cuando es la primera vez necesitamos entonces conectar su dispositivo todos los dispositivos de al power tienen un botón aquí adelante y se los va a decir con esta etiqueta les va a decir déjenlo apretado por tres segundos y ya se va a activar el sistema de conexión bluetooth wifi y automáticamente su dispositivo lo va a encontrar en modo bluetooth les va a aparecer en pantalla como lo están viendo ya aquí y automáticamente le dan clic en este caso como pueden ver nuestra batería está full porque porque le hemos cargado ahora que ya estamos de regreso en la casa le hemos cargado y se carga de varias formas si ven acá los tres punticos que están en este lado van a poder ver cuál es la velocidad en que ustedes lo pueden cargar por supuesto ustedes están en su casa yo les recomiendo siempre que lo coloquen en estándar mode porque porque vamos a salvar al lograr más tiempo las baterías de acá pero si no ustedes pueden ponerla en velocidad rápida se les va a cargar en unos 30 a 35 minutos algo que puede durar hasta cuatro horas y cuando estamos en cualquier sitio de viaje que necesitamos una carga súper rápida nos paramos en cualquier resa área donde sea en una las mejores opciones pero mientras tanto con el panel solar o enchufando lo a la casa yo siempre los pongo en estándar mode podemos entonces decirle en cuánto tiempo queremos que después que ya cargue haga una energía de standby lo pueden ver aquí le dan ya sea una hora dos horas tres horas dependiendo de cuando lo quieran ustedes utilizar nos vamos entonces para atrás y tenemos el menú principal que nos dice cuánta batería tenemos y en cuánto tiempo se va a quedar así si no la usamos como mar le dijo en el vídeo anterior tiene un tiempo de duración dependiendo de los ventiladores que tiene porque ya cada vez se va a encender y va a refrescar las baterías así que tiene unos días varios días para eso entonces aquí tiene que nos dice que son 14 días si vemos más abajito tenemos la sección de ac y dc que es corriente continua corriente alterna si tenemos lo que los enchufes de la casa es la sección de hace lo que hacemos es que ya sea que lo apretemos por acá por la pantalla o con nuestro dispositivo le damos clic aquí y automáticamente ya el inverter ya está activo y lo podemos apagar cuando querramos en este caso todos los demás accesorios de usb c usb c este todo lo que es la conexión de 12 voltios la podemos conectar directamente aquí con el dedito importante hay dispositivos que bienvenida aquí a la toma gran elis bienvenida aquí estamos grabando muchísimas gracias bienvenida cosas así que algo que se te perdió por acá si bien nos vamos de viaje bueno hay dispositivos que trabajan a 50 hertz y a 60 hertz eso es como que mucho más específico su dispositivo en las etiquetas del fabricante les dice y ustedes lo pueden activar acá dependiendo lo que ustedes quieran hay bueno nuestra batería súper fácil intuitiva friendly la aplicación se la recomiendo muchísimo ustedes pueden estar conduciendo su auto pueden estar monitoreando cuánto está consumiendo y cuánta energía está recibiendo del panel solar como ustedes vieron en el vídeo anterior marlin les mostró que ustedes por acá pueden cargar el panel solar ahorita ya la batería está full vamos a probar a ver si igualmente cuando la conectemos vamos a ver qué tal nos dice por ahora le voy a llamar clic cámara 1 que se acerque un poquitico porque vamos a mostrarle qué es lo que tiene acá en accesorios el panel solar si lo abrimos aquí podemos ver todas las diferencias que de cables que tiene en este caso me gusta muchísimo como otras marcas es porque traen estos dispositivos que están acá estos conectores perdón trae todos estos conectores para poder nosotros conectar nuestro panel solar con otros dispositivos de energía solamente agarramos conectamos con este cable que viene ya aquí con los m4 los conectamos aquí y ya nos crea ya la flexibilidad de poder nosotros conectar el panel solar con otro dispositivo porque tenemos muchos puertos aquí aparte de eso tenemos nosotros tenemos acá la toma tenemos nuestros puertos acá que conectamos y lo conectamos a nuestro panel solar que está por acá por supuesto vamos a hacer una prueba ahorita para ver cuándo pues cuánto puede estar entrando otra de las cosas que me gusta es de que todo se puede guardar todo queda adentrico y solamente sacamos el cable que necesitamos y nos dan a nosotros acá las recomendaciones de lo que nosotros necesitamos recuerden que no existe un panel solar 100% que da la corriente dependemos del ángulo el día la temperatura la hora precisa del día y nos hacen acá una ayuda diciendo lo que mire tiene que estar en un buen ángulo no colocándolo hacia abajo no colocándose lo en días que está lloviendo entonces esto es una es una lotería encontrar la buena posición pero nuestro panel solar es de mono cristalino quiere decir que mismo que haya el sí que esté el cielo nublado nos va a ayudar muchísimo así como se lo explique la diferencia entre mono cristalino y policristalino pero bueno esto sería un ejemplo de cómo colocar el panel solar en 45 grados igual recuerden ella tiene sus patas aquí atrás ahorita es casi medio día y sería una opción de colocarlas como más acostadas para que logre captar la energía pero bueno nuestro caso es diferente porque ya está full y ven acá en la batería que podemos otros prender apagar nuestro inverter pero súper chévere este panel solar de mono cristalino me encanta muchísimo súper práctico fácil de fácil de guardar y bueno vamos a utilizarlo en nuestros próximos viajes gracias al power por habernos los enviado y vamos a recomendarlo muchísimo porque verá que el precio es justo y además con el cupón de descuento que te colocamos aquí y el link que está abajo en la descripción vas a tener una gran 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 oferta de viajando a lo latino brindemos con esta mimosa por all powers que nos ha dado este súper aparato que nos ha servido muchísimo para nuestro pídeo camina rico 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 y como dice mi coro que sigue ahí mucha mi salsa buena ahora estamos gozando hasta la mañana